La vida me pareció hermosa cuando estabas conmigo La vida me parece hermosa y hermosa tu voz Pero si solo son recuerdos porque te he perdido y tan solo me quieras romper en el corazón La vida me parece hermosa cuando estabas conmigo La vida me parece hermosa pero te meto así todo terminó todo terminó la vida me parece hermosa La vida me parece hermosa cuando estabas conmigo La vida me parece hermosa y hermosa tu voz Pero si solo son recuerdos porque te he perdido y hermosa y hermosa y hermosa la vida me parece hermosa la vida me parece hermosa porque no te acabamos y que no te ha gim erste Gracias.